Cada día suele estar disfrazado de adversidad Y yo creo sucumbir al viste de la vida Necesito encontrar alguien a quien amar Alguien que esté feliz de dar Que sea el amor de mi vida Mi mejor amiga, mi amante, solo mía Sé que encontraré Alguien especial que no tenga nada en común Alguien especial Que con los demás No tenga nada en común Que desmorde la piel La pasión que da una mujer Y que no pueda ocultar En sus ojos a la niña Que me quiera escuchar Y que al compartir No deje de sorprenderme Que sea el amor de mi vida Mi mejor amiga Mi amante, solo mía Sé que encontraré Alguien especial Que no tenga nada en común Alguien especial Que con los demás No tenga nada en común Necesito encontrar Alguien a quien amar Alguien que esté feliz de dar Alguien que esté feliz de dar No tenga nada en común No tenga nada en común Sé que encontraré Alguien especial Que no tenga nada en común Alguien especial Que con los demás No tenga nada, nada, nada en común Alguien especial Alguien especial Gracias por ver el video